Música Bienvenidos a los goles del Rocket League, y aquí estamos, con este gol, el primerito, ahí está este gol, para todos ustedes del Rocket League, y bueno, pues voy a dejar, aquí, no sé, se pasó, pero el otro también no llegó, las voces de la partida, porque se escuchan las voces de la partida, van a escuchar de todo, los serías, y todo lo que vivimos en estos juegos de Rocket League, y pues bueno, también nos pueden ver en los streaming, y ahí está otro gol más, ¡Ah, buenísimo! Aparte de la anterior, meto este más, y ahí la repetición para todos ustedes, esto, ¿qué es? ¿Quién el barrio te dijo? Bien, ya no sé qué estábamos platicando, pero estábamos hablando de algo, y yo voy a intentar, ¡ay! Los iban a meter el gol ahí, nos hicimos a la fuga, y dije, vámonos, vámonos con todo, y ahí estaba ese gol, que fue a la esquina superior, para todos ustedes. Pero dejaron la puerta abierta para una tercera entrega, ¿verdad? Así es, no sé de qué tercera entrega habla poder, pero se habla de la diferencia. Porque como que la madre esa, como que quiere prender otra vez la pinche computadora, así como que. Ah, así es, no sabemos qué computadora, pero, una tercera entrega, no sé de qué sería película, no sé. Sí, aquí estoy. Veis otro gol más, de un circuito. Es la voz de fondo que escucha, ¿eh? Ahí sí, vos. Los tres mismos de computadora son. Se ponen. Ah. Se ponen intensos. ¿Ey va otro gol más? Sí, pichón. A los que pese a esa parte. Ah, van dos, van dos, van. Ahí está. Otro gol más en su servilleta, desde media cancha hasta el fondo de la proquería, papá. Ahí está. Muy bonito gol. Mufasa cuando... El gol del mozo. No hizo la estampida. Ahí lo tenemos. Ja, 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 ja. Van a salvar estos hombres, pero su servilleta sí lo alcanzó a meter. Y aquí viene otro gol más. Híjoles, se me estaban dando la fuga. Tenemos que meter ese gol. Es... Es iluminado. Híjole, chocó, vamos ahí. Eso fue para meter los goles. No supe quién el pegué, quién el pegué. Amé. Vamos a sacar el gol. Largo. Era mía. La volé. Ahí está igual. No, no se mete el balón. Sí se mete, no. Pero en la esquina, ahí está. Peña le empuje, empuja, sopla, le chingada, madre. Y ahí está. Así metemos los goles en Rocket League. Te salvaste porque te lo iba a robar, culero. De hecho, iba atrás de ti. Y bueno, también saluda a toda la banda que nos ve, a las chicas gamer, a la peliteñida, a la Ellie, Toxic Ellie, a la Jackie, y pues a todas las demás chicas que nos ven, a la Tatiana, Talía, perdón. Y bueno, esto es Rocket League. Y saludos también al Barer, al Sur Crying, al Spock Daemon, al Barer, al Oswee, al Farland Flow, y a todos los que nos ven, al Moe. También un saludo al Moe. Sí, que baja, sí, baja, sí, baja. Ahí está apoyándonos. Y ahí como, la salvó el Moe, pero ya no alcanzó a meterla, y llegué yo para meter ese golazo. Y un saludo para todos. Qué pendejo. Sí, sí me acuerdo. Sí, sí me acuerdo. Un saludo para todos los que nos ven y nos apoyan en este canal. Ay, ¿quién a veces casaron? Tenemos al Moe que se prende, se pone intenso el Moe. Ahí nos van a meter el gol. Iba para dentro, quería meter el globito, pero no. Ahí llegué para salvarla. Destrozaban al Moe, maldita sea. Te vas, te vas, te vas, te vas. Y me voy, me voy, me voy. Ahí está metiendo ese gol para 3 a 0. Y así metemos los goles, Enrique, medio chafas, pero los petemos, ¿no? Bueno, y aquí en otra partida más. Vamos con Tocho Morocho. Queda el rebote. Me quedo solo frente a la portería, hijo de mi vida. Pero, y salvada del Moe. Y me la deja para hacer este gol. Ahí está. Lobito y adentro para el 5 a 0. Muy buena, muy buena. La salvé. Ahí está el gol. Bueno, sí. Bueno, aquí en otra más. No llegué, no llegué, no llegué. Yo tampoco llegué. Me pasé, me quedé. Ay, Dios mío. Me amaré. Tenemos que defender. Porque nos quieren meter el gol. ¡Oh, salió la bada épica! Ya sentí que metí en el gol, pero ¿qué creen? Me les voy con 5, con 4, con 3, con 2. Y adentro el gol. 3 y 3. Ahí está. Qué buen gol. Qué buen partida. Ahí, con ya 2 segundos antes de acabar el partido. Y se fueron. Ya se fueron. No aguantaron perder. Pero ya nada más quedaron 2 segundos, da igual. Ahí se acaba con poder en esta. Ahí se ve el controlazo. Botones a lo loco. Saludos al Pokémon Mauricio Salvatrucha. Eso es lo suyo. Mete el goles. Y ahí me voy, me voy, me voy. ¡Métela, métela! Buenísima. Así es. Les tragaron los blancos y los verdes. Me destrozaron ahí el compañero. Pero me le fui para meter el gol. Y ahí está. Gol. Y saludos a todos, todos los que nos ven. Venle like, suscríbanse. Y acompáñennos. Y otro gol más. Al contra otro equipo, otro team. Ahí metemos el gol. Para que lo metan. Ahí está ya. Viene el gol de su servilleta. Para despedirnos ya las últimas. La penúltima esta. De rebote. Lo vamos perdiendo. Dije, no, mijo. Ahí está. Esta sí es mi gol. Y lo meto. Y ya para irnos equipo contra equipo. Me dejó solo el gol. Y así ganábamos 5-3. Yo me despido. Recuerden suscribirse. Darle like. Activa la campanita de notificaciones. Para ver más videos como este. Y nos vemos hasta la próxima. Felices juegos. Qué buen gol. Me cae. No olvides suscribirte a nuestro canal. Para que te lleguen las notificaciones. De los próximos videos. Darle like. Y compartir. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Eli. Hasta la próxima. Yo soy Eli. Yo soy Eli. Segundo. Dépetšíois vamos a ver. Y crypto con la Valley. Y solo un día de la вспóье. ビetraano. Y soy Eli. conducted ahome en un álamb qua. y el objetivo es feedingierung Sofia BON va a la vía. Saint Joe O hon. sprechen va a la guerra.